Viene Sánchez, otra vez para Hanson, atención, va Hanson, es solo Bertolio para ganarlo, ahí lo tiene Bertolio, lo va a marcar carrera, está en el área Bertolio, va Bertolio, lo encaró y le ganó, sigue Bertolio, el arquero... Gol, 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 de Tigre, Bertolio, señores, a los 36 minutos de este segundo tiempo, otra vez arriba el equipo de Alfaro, ahora Tigre, dos, huracán uno. Ahí va Bertolio, ahí va. ¡Gracias!